Amores Unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.